Vamos a pasar 80 segundos. 40, 40, 40, 40. Bueno, 40, 40, 40, 40. Sí, sí, sí. ¡No! ¡Dale! 3, 2, 1. Así sea 40 seguidas, o 40 y de vuelta, en mi mente estoy pensando que quiero sacarte la mierda. No me importan mis cicatrices, que esta rila me pesa más que las juevalas que me dices. Van 40 segundos y no sigo 8. Es más, estoy frumateado como para grabarte 8. Tú tomas agua y esto me respeta. Si no te has acostumbrado a amarte a secas, respeta a vidas que ha pasado. No eres como tu llave porque paras bien colgado. Que eres bueno, que lo que traje, que lo que traje, que baje. Tienes que tu llanta es porque crees en la imagen. Crees en la imagen, no en las palabras. Hoy día es cuando siento ese endiabla. Mi alma al demonio no lo ofrezco. La última vez que me tomó las cuartas le ofrecí un refresco. Parece que el barlante está maldito, tomó vida y ahora no quiere escuchar a Cito. Tampoco a mí, pero yo no me complico, porque yo sé que diariamente yo medito. De repente, de repente el bicho me puede parar. Pero eso nunca en la vida quita el nivel de mi rap. Incluso si en este momento quieren apagar, no soy la organización de Badgaler Rap. Para que estos errores no pasen, porque el pico que siempre bajan estos incapaces, tiene menos de level 3 en sus clases, y menos de level 1 en armar 4 compases. Te quedan 10 veces que yo te quito el estrés. Coco, cómprate un Excel o de repente un Excel. Yo solo rapeo lo que yo siento son barras, no en Excel. Cambio, espero que ya callarme, no que hablen mis labios. Así que tranquilo, yo no vengo del espacio, y si vengo de ahí, caigo y te destruyo todo el radio. Todos los parques de la bandera, sabes que es fácil correr, difícil es subir escaleras. Tengo huevos para llenar tu calera. Te está ganando Cito, esta no es cualquiera. Cito, el que crece, el que es capaz de ganarte en un día, dos veces. Ya le gané a este puto, y piensen que no quería plata, yo no quería el cupo. Te lo dije antes de que me apunten. No hay rima, que así tú asustes. Así que tranquilo, que a mí no me indulten. Ya sabes, para la próxima, si quieres cupo, no me busques. Yo no te quiero buscar, de repente te busco, porque entre los dos después existe un lazo de amistad. Pero al momento de batallar, y con quesito como esto, me hace un altar. Entiende, hermano, que tú eres jancor. Está la madre patria y el padre salvador. A Belardo Quiñones no nos salvó, porque hasta ahora la gente sigue asegurando su diesto. Lo tienes en la oreja, por eso tu lírica no me suena compleja. Escópete, aconseja, y con moraleja parece un consejo de tu vieja. De esos que te dejan enseñanza. De esos que te dejan la templanza. Perder no me quita la esperanza, y comprar el cupo me trae el doble de confianza. Y, en, go. Estamos presentando la febrera. Contra la rama, muchachos. Quiero que lo adicto, quiero que lo adicto, quiero que lo adicto. Tres, dos, uno. Pasa, vale, estamos con el topes, y estamos congarazes por batallar. ¡Gracias!